Inicia la temporada escolar y con esto la compra o cotización de uniformes, útiles y accesorios escolares. Es por ello que nos aventuramos hasta los puestos de venta en el mercado Inmaculada Concepción, para consultar los precios que ofrecen en esta temporada. Bueno, aquí en Brea de Chilita la libreta de una materia la tenemos a 20 lempiras, el librito para tareas lo tenemos aquí, se lempiras, hay libretas copán, hay de 35 lempiras, 45 y 50 lempiras, libretas de 5 materias y de 10 materias. Los uniformes, ¿en qué precio es? Bueno, los precios varían según la talla, hay camisetas de 220, de 150, faldas de 150 y de 220. Cómoda hay una de 120 lempiras, las falditas para las niñas pequeñas, para las que van a primer grado, y las más caras hasta 220. Y los pantalones para los niños igual hay de 80 hasta 120 y ya para adultos o para un joven hay de 120, de 150 lempiras. Hay mochilas de 350, de 400, hay de 150 lempiras, también tenemos más cómoda, ¿verdad? Para los niños. Las loncheritas hay de 200, 180 y 120. Vemos que por acá también tienen las fajas, tienen los zapatos, es decir, que en un solo lugar pueden encontrar todo. Aquí pueden encontrar de todo, aquí en Barra de Chilita tenemos de todo, para todo y para cualquier ocasión. ¿Qué precio oscilan los zapatos? Los zapatos hay uno de 280, de 350, hay uno, lo más pequeño para los niños pequeños que van a Kinder hay de 180 lempiras en adelante. Los precios dependen de la talla y marca, según lo que han informado los locatarios, cuentan con productos para niños y jóvenes. Estos locatarios ofrecen precios accesibles adaptados a tu bolsillo. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, informó Cristina Costa.